¿Estás cansado de que recibir el balón a espaldas de la portería sea un ardua labor? ¿Que sea muy complicado, que te hagan falta tremendas injusticias y que el árbitro se haga tonto? Pues quédate crack porque en este video aprenderás la solución. Hey cracks del balón, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les venimos con 5 formas super épicas de cómo recibir el balón a espaldas de la portería que obvio son para cualquier jugador, pero especialmente para los delanteros les va a quedar como anillo al dedo. Va a ser super jugoso este tutorial que obvio no se van a querer perder y por supuesto van a dejar su grandioso like. Bueno cracks, sin más para agregar, empecemos con este top 5. Antes de empezar con este top 5, un tip importante que debes de tomar en cuenta es que siempre debes de mirar hacia ambos lados para que te des una idea más o menos de en dónde se encuentra el defensor que por lo regular está detrás de ti. De cualquier forma, si se pone muy fea la cosa, muy intensa, esto también te ayudará a saber en dónde se encuentran tus compañeros para que en dado caso puedas dar un pase y apoyarte con ellos. También lo que puedes hacer es utilizar tu brazo para marcar esa distancia. Oye, tranquilo viejo. Y te puedes despegar un poco del defensor y puedes recibir de manera cómoda ese balón. Para este primer movimiento, el cual es el pase orientado con parte interna, creo que es el más fácil, el más cómodo de hacer, el que a cualquiera le puede salir y que por supuesto es muy efectivo. Es un movimiento que se ve muy fácil de hacer, pero ya cuando estés en un partido, aumenta un poco la presión del defensor, la situación y aparte de qué tan fuerte le des a ese balón. Ya que hay que tener mucho cuidado. Si le damos muy fuerte, puede que nos quede muy alargada y si le damos de forma demasiado lateral, no nos va a quedar tan cómodo ese balón. Tenemos que darle un poco en diagonal, con mucha técnica y la fuerza necesaria para que nos quede chulísima. Y créeme que si lo haces de manera correcta, dejarás atrás al rival y te quedará súper cómoda para sacar un disparo a portería. Para este segundo movimiento, el pase orientado con parte externa, te recomiendo que lo hagas ya cuando hayas hecho varias veces el anterior, el de parte interna, porque obviamente esperarán una vez más que hagas ese mismo y lo sorprenderás con este, al cual lo único que le vamos a agregar es una pequeña finta muy efectiva hacia el lado no dominante para salir a máxima hacia nuestro lado dominante. Al hacer esto con ese movimiento, créeme que dejarás atrás al rival y aunque suene muy sencillo, créeme que no te alcanzará. A este movimiento le podríamos llamar como vuelta de Cruyff, corte de CR7, ya que es un movimiento muy similar. Creo que el que más pueden ubicar es el de CR7, ya que lo hace demasiado y todo mundo lo conoce. Cuando el balón viene hacia nosotros, vamos a tratar de darle un pequeño toque con parte interna, justamente con nuestra pierna dominante, de tal manera que este pase por detrás de nuestra otra pierna. Como les digo, es un poco parecido al corte de Cristiano Ronaldo, no quiero decir que sea exactamente el mismo, solo para que se den una idea. El defensor, al estar detrás de nosotros y ver que no nos perfilamos hacia ninguna dirección, que todo el trabajo lo van a hacer nuestros pies, lo va a tomar realmente por sorpresa y al hacer este movimiento, créanme que lo van a dejar totalmente liquidado. La recepción con medio giro creo que es una de mis favoritas, ya que no se necesita demasiada técnica y te vas a ver como un crack cuando la hagas, aparte de que es muy fácil. En esta ocasión vamos a dejar que el balón llegue hacia nosotros y lo vamos a recibir con parte interna y al mismo tiempo vamos a ir dando una media vuelta. Al hacer esto vamos a dejar que el balón se escurra entre nuestro pie y con esa pequeña media vuelta nos habremos burlado al rival y poder quedar de frente a la portería con el espacio totalmente libre. Solo para nosotros, solo para que nos convirtamos en la estrella del partido. Por cierto, crack, ya que estamos en confianza, me gustaría que me comentaras aquí en la parte de abajo qué número de playera eres. ¿Eres el 10? ¿Eres el 9? ¿Eres el 7? ¿El número 3? Coméntalo aquí abajo. A este movimiento me gustó llamarle la doble pisada. Este movimiento es especial para aquellos jugadores que les gusta sentirse seguros y que saben que no hay falla, no hay error, es la vieja confiable y que por supuesto sirve demasiado. Así como viene el balón hacia nosotros, lo vamos a pisar hacia nuestro lado no dominante haciéndole creer al rival que está atrás. Sí, ese molesto rival que está atrás de nosotros, haciéndole creer que vamos a ir hacia esa dirección. Hacemos simplemente un movimiento hacia allá, ya que el rival, el defensor, vaya hacia nosotros, y nosotros vamos a hacer rápidamente otra pisada, mover el balón como que hacia atrás, en diagonal hacia nosotros, justamente en dirección a la espalda del defensor. Créeme que este movimiento nadie se lo espera, mucho menos el defensor, y con este cambio brusco le romperás totalmente su espalda y tendrás toda la portería para ti solito para hacerte famoso. Crack, ¿verdad que estuvo muy bueno este top 5? Yo te recomiendo que se lo compartas a todos tus amigos los pamboleros, a los que les gustaría ser un crack en la cancha, compárteselos para que también sean unas leyendas y en todo tu equipo haya puro máster y se lleven ese anhelado torneo. Por supuesto, no olvides dejar aquí abajo tu comentario sobre qué te pareció este video y qué próximos nuevos videos aquí en Titanes quieres ver algún regate, algún truco, algún tip, consejo, algún top de lo que tú quieras, déjalo en los comentarios. Por supuesto, no olvides seguirnos en nuestras redes porque ahí también andamos subiendo dos que tres tutoriales, videitos de foot que seguro te van a gustar. Bueno, cracks, espero les haya servido este video. Yo soy Capi y nos vemos la próxima.